Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas noches. En esta oportunidad vamos a grabar un nuevo video, ya que muchos de nuestros clientes y pasajeros frecuentes y pasajeros que consultan en las redes sociales y a veces no saben qué realizar, o respecto a una carta notarial con permiso de un notario autorizado por una notaría y firmado por uno de los padres. En muchos de los casos no saben qué hacer ni qué poner para que sea validado por la aerolínea. Te vamos a presentar en este momento para que puedas tener en conocimiento todo lo referente y los datos que debe ir en una carta notarial para que sea validado y no tenga inconveniente en el aeropuerto. Ok, gracias y también de pasada no te olvides de darle like a nuestro video, compártelo por favor con todos tus amigos y gracias por seguirnos en las redes sociales como Perúanil Travel Agency. Ok, sin más que hablar vamos a proseguir a realizar el detalle de este video y de esta nota importante que muchos de los pasajeros nos solicitan. Por ejemplo, si el menor de edad, ya sabemos que hasta la fecha o en cualquier de las aerolíneas puede viajar siempre y cuando tenga 14 años hasta los 17 años con una carta notarial. Y no es necesario que firme el padre o la madre, solo es necesaria la autorización por uno de los padres, puede ser mamá o puede ser papá. Acá se ve pues en la, que se ve el documento que es obviamente emitido por una notaría. En esta parte superior izquierda, en mi izquierda, está el número de serie de la notaría, es un código de barra. Yo lo he borrado por una medida de seguridad. También identifica el número de serie y los códigos de barra. Ok. Luego, la autorización, la autorización notarial de viajes de menor de edad con número tal, ¿no? Ese es emitido por la misma notaría. Ok. Luego, el detalle de la ciudad de origen o donde se está realizando la carta notarial. Vamos a leer un poco en la ciudad de Ayacucho a los 30 días del mes de noviembre del año 2022. Ante mí, el abogado, quiere decir que acá en esta parte, el abogado, o sea, el notario, sus datos personales del notario, notario público de Ayacucho con documentos, documentos de identidad. Ok. Es un documento de identidad con oficio notarial en el Girón, María Parado de 22, número 609, ¿no? Todo el detalle de la notaría, acá. Obviamente, en un distrito, una provincia, en una región, ¿no? El detalle de lo que tendría que ir en la carta notarial. Ok. Luego, viene la persona que está solicitando la solicitud. En este caso, es el quien comparece, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí en este espacio, tiene que ir la persona quien comparece. Puede ser el mamá, como ya lo explicaba, o puede ser el papá. Pero muchos nos preguntan, ¿pero puede firmar un apoderado? Efectivamente, lo puede hacer siempre y cuando tenga un documento formal donde identifica el poder que tiene para que autorice. O sea, es decir, de repente los papás han fallecido, entonces le han dado el poder a un familiar, un hermano, un conocido, yo qué sé. Y tiene la potestad para que firme la autorización y pueda movilizarse de un lugar a otro, un menor de 18 años. Ok. Luego está el documento de identidad de la persona quien autoriza este viaje, en este caso el papá o el mamá, o la persona titular o la persona encargada de este menor. Obviamente con sus datos, datos completos y su número de documento de identidad. Obviamente en este detalle también tiene que ir el detalle de donde se ubique esa persona. Luego está el derecho del manifestante, ¿no? El derecho del manifestante que es por este documento que da la conformidad que señala según el artículo del Código de los Niños y Adolescentes de Ley. En este caso la ley que protege 27.337 autoriza el viaje de su menor hijo, en este caso, todo el detalle del menor. Es decir, los dos nombres, si tiene tres nombres, apellido, paterno y materno, la edad del menor y luego su documento de identidad. ¿Ok? ¿Qué viajará por motivo? El motivo. Exactamente el motivo no es necesario. Se lo puede detallar, sí, pero no es necesario. Luego vas a tener que detallar en la misma carta tu itinerario. El itinerario es la ruta que vas a hacer o el vuelo de un lugar hacia otro. Es decir, en este caso este pasajero viajaba desde Puerto Maldonado hacia Ayacucho. Obviamente que tendría que ser escala en Lima. Luego, el código de reserva. En ese momento el código se podrá identificar en el boleto o en la tarjeta de embarque. Según como sea el caso. Luego, el número de orden. El número de orden de la aerolínea. Este número de orden también no es necesario. ¿Por qué? Porque ya lo reemplaza el código. Pero si lo quieren agregar sería genial. Ya lo agregas, pero cualquiera de los dos. Pues es válido ambos, ¿no? No hay ningún problema. En los vuelos, obviamente, los números de vuelos. Y cada aerolínea está identificado con su código más los números de vuelos. El horario, en este caso, tiene que ser de partida. O sea, en el horario que sale. En el primer tramo, que es Puerto Maldonado-Lima. Luego, el siguiente tramo, que es también tiene que ir el detalle del número de vuelos. No se olviden que también el horario es importantísimo. Acá está. ¿Ok? Y también otro dato que es importante. La fecha de viaje. No se olviden. Y luego, el año, el mes, luego tiene que ir en qué tipo de movilidad se va a trasladar. En este caso, puede ser transporte aéreo, terrestre, ¿no? Y también, en esta parte, el viaje se realizará solo, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces puede viajar con un adulto. Y la potestad está darle a la persona que lo acompaña. No puede viajar solo, puede viajar acompañado. Ojo, siempre y cuando tenga 14, 17 años. Si tiene 14, 17 años, sí puede viajar con esta carta notarial. Con esta carta notarial. ¿Ok? Pero si es menor de 14 años, tiene que ser lo mismo como esta carta notarial. Y viajar con un adulto. No va a poder viajar solo. Ojo, hay que tener en cuenta. Luego, esa persona, este... Quien autoriza, detalla nuevamente sus datos personales. En este caso, el que comparece, ¿no? Pues el papá o la mamá, como ya le comentaba. Luego, el que comparece, firma. Y luego, una huella. Luego, en esta parte inferior, hasta el último. La firma del notario, incluido, pues, su sello, ¿no? En estas partes. Y también el sello del lugar, más como una membresía, ¿no? Eso sería todo. Sería todo para que el menor pueda viajar. Toma en cuenta que si tiene menos de 12 años, tiene que viajar acompañado de un adulto. Con esta carta notarial, si no es el papá o la mamá. Si tiene 14, hasta los 17 años, puede viajar solamente con esta carta notarial. ¿Ok? Sin necesidad de ser acompañado. Ahora vamos a detallarlo más rápido. Ya tenemos la descripción, ¿no? De la carta notarial, el número. Luego va el detalle donde está ubicado la persona. Quien está autorizando. La persona, los datos de la persona a quien autoriza. Sus documentos personales. La dirección exacta. Luego, a quien lo concede o a quien le autoriza. Sus datos completos. Luego viene el itinerario. La ruta. Las rutas que hacen. Luego de ello, los códigos. Códigos de reserva. O puede ser el número de orden. Según cualquiera de los dos. ¿Ok? El horario es importantísimo. Y la fecha. Luego tiene que detallar si transporte aéreo o transporte terrestre. ¿No? Sería todo. Eso sería todo. Y luego viene el. Quien autoriza. La firma y su huella. Luego del notario. Sus. Sus sellos. Y su. Como un amplificado similar. Eso sería todo, mis amigos. Muchas gracias. Espero que les ayude en algo. Y gracias por seguir. Confiando en nuestros servicios. Es importante también recalcar. Que primero tienes que tener tu reserva. Luego. Ya. Realizas a proceder. Tu carta moral. El un dato. Disculpa. Me disculpo porque no lo mencioné. Eso sería todo. Nuestra parte. Y muchas gracias. Que tengan una excelente noche. Gracias. 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 Gracias.